¿Qué pasa ahí? ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Que pare todo el mundo! ¡Parad! Guarnición 1, guarnición 2, hay pepinillos y hay cebollas. Es una puñetera hamburguesa. Vamos, apartaos. Despejad la zona. Ahora toca la tiza rosa. Refrescos y zumo de naranja. ¿Veis cuánto espacio queda ahora? Ya, hemos cambiado la situación de la freidora. Mirándolo desde la izquierda de la pista, ahora tenéis la freidora a la derecha. Empezad. Bueno, perfecto. Vamos, chicos. De aquí estamos muy liados. Sí, bien, creo que ha llegado el momento de la mesa giratoria. ¡A terminar esas hamburguesas! No podéis. Esperad. Vamos a pensar en una tercera versión. ¿Qué quieres cambiar? Quiero cambiarlo todo. Todos a la izquierda, por favor. Bueno, ya está todo. Así está mejor. ¿Está bien? ¿Qué opinas? Creo, creo que sí. ¡Vamos a los puestos de combate! ¡Qué bien! Al final, después de pasar seis horas con aquello, la cosa funcionó. Conseguimos hacerlo bien. Era una auténtica sinfonía. Buena forma, ya está. Buen ritmo con los pepinillos. ¿Qué ha hecho? Utiliza la mesa giratoria. Échale más ganas, ¿eh? Y pepinillo, pepinillo y mostaza.